Ayer me he puesto en contacto con el ministro del Interior al efecto de que fuera retirada la tanqueta del espacio en el que se encontraba ubicada. Estamos hablando, insisto, de derechos constitucionales de trabajadores que no son delincuentes, sino que están legítimamente defendiendo sus derechos. Y eso lo dice ella. De verdad que hemos llegado ya a un punto aquí en España, pero ¿usted quién es? A que usted es la ministra de Trabajo, la que no da trabajo, la que genera paro, pero es la ministra de Trabajo y usted decide que hay que quitar una tanqueta. ¿De dónde? ¿De qué? ¿De qué me habla? ¿La tanqueta laboral? ¿De qué me está hablando? A que ejercen sus derechos. Oiga, mire, en el momento en que empiezan a arder contenedores, no sabía yo que la Declaración de Derechos Humanos en Naciones Unidas aparecía. ¿Y podrá usted quemar dos contenedores al día? No lo sabía. Debe ser que lo tengo que volver a leer. O yo lo tengo que volver a leer o ella lo tiene que empezar a leer alguna vez en su vida. Vamos a ver, cuando una manifestación se convierte en violenta, ¿qué derechos me están hablando? ¿De qué derechos me hablan? ¿De cuál? ¿Del de la quema? ¿El derecho humano al cóctel Molotov? ¿De qué me están hablando? Vamos a ver, si hay que sacar la tanqueta es una decisión que tiene que ser técnica y tiene que ser de la policía. Ahora Pedro Sánchez ha decidido que prohibida para siempre la tanqueta. ¿Por qué? ¿Por qué? Las tanquetas tienen una utilidad, las pelotas que utilizan los antidisturbios y casi dentro de poco tendremos que decir que utilizaban, tienen una utilidad para empezar a proteger a los propios agentes policiales, para continuar a protegernos a todos nosotros. Y de aquí les llevo el debate, obviamente, a lo más obvio. ¿Y qué es lo más obvio? Esa ley de inseguridad ciudadana que se están sacando de la manga. ¿Por qué esta gente es capaz de decidir la tanqueta fuera porque yo lo digo? Porque yo soy comunista y yo lo valgo. ¿Por qué? Porque todo lo supeditan a una cuestión. Y es la misma por la cual ha salido la reforma de eso que ellos llaman ley mordaza que no tenía de mordaza nada. De hecho no tiene nada de mordaza. Proteger los derechos de cualquier persona no es una mordaza. La mordaza es la que quiere imponer el violento a la gente pacífica. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es la utilidad de todo lo que estamos viendo fuera la tanqueta? Que los policías no tengan material para proteger a la ciudadanía ni a ellos mismos en una revuelta callejera con los violentos. El darles alas y darles dinero a los bilduetarras. El permitir que la gente de Esquerra sepa que pueden hacer lo que quieran, incluso un golpe de Estado y da lo mismo porque serán indultados. ¿Cuál es el objetivo final de todo ello? El objetivo final de todo ello es que los violentos manden en la calle. ¿Qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora? Déjenme que les haga mi profecía. La luz disparada, los precios disparados, el mercado laboral con un paro del doble de Europa, el déficit descontrolado, totalmente disparado. Anuncian supuestas medidas de escudo social y ni una sola vale. ¿Por qué? Uno, porque la mitad son mentira y están engañando. A todo el mundo le va a llegar el ingreso mínimo vital. Falso, falso. No puede, no puede ser. Uno, porque pararíamos por completo el país. Dos, porque no hay dinero para pagarlo. Va a haber viviendas, viviendas para todos. ¿Qué viviendas? Ustedes le ponen una reserva del 30% de construcción para vivienda social obligatoria y ¿qué hacen las constructoras y promotoras? Pegar un corte de mangas porque no hay rentabilidad. ¿Es que les vamos a obligar a las empresas a que paguen un 15% de impuesto mínimo? La que pueda se marchará y la que no pueda quebrará. Por tanto, ¿dónde están los derechos? Ellos no están garantizando derechos, están garantizando demagogia. Y como saben que esa demagogia al final la población la va a percibir, saben perfectamente que la gente con protestas normales va a salir a la calle. ¿Por qué quieren que la calle esté controlada por los violentos? Porque a esos violentos les darán una encomienda, de facto, de que al controlar la calle no pueda salir la gente con protestas normales. Cuando ellos hablan de esta historia de los cayetanos, ¿qué pasaba con los cayetanos? ¿Cuál era el problema? ¿Que un señor baje a su portal con una cazuela y con una cuchara? ¿Eso es violencia? ¿Estamos todos locos? Eso sí es libertad de expresión. Que unos señores se amotinen, empiecen a cruzar con tenedores ardiendo, lancen cócteles Molotov, lancen canicas de hierro lanzadas con tirachinas a la cabeza de los policías, eso sí es violencia. Lo que hacen los bilduetarras con un homenaje a un etarra, un asqueroso etarra, con 82 asesinatos imputados en Riparot, eso sí es violencia. Eso sí es humillación a las víctimas. Eso es lo que hay que frenar. No una protesta donde nadie mueve un clavo. No una protesta como la que hemos visto de los policías donde luego tú te pasabas por la calle y parecía hasta que habían limpiado, no había un solo papel en la calle. ¿Por qué? Porque es gente civilizada. Las protestas que alteran el orden público son las que van en contra de la ley. Las protestas que no alteran el orden público no hay por qué estar controlándolas. Bueno, ellos han hecho la ley para lo contrario. Por eso necesitan quitarle el poder de control a la policía. La policía garantiza la ley. La policía garantiza la máxima expresión de la democracia, la ley. Porque se vota en un parlamento y es lo que nos representa a todos. Y cuando una persona se pasa de la radio y comete delitos, ahí está el código penal. ¿Qué hacen ellos? Indultar a los que se salta del código penal. Porque quieren que la calle esté controlada por ellos. Por Bildu, por Esquerra, por Podemos. Porque de esa manera pretenden abortar, pretenden silenciar movilizaciones normales de gente que no va a poder pagar la calefacción, que no va a poder pagar una cena de Navidad, que va a estar hasta el moño de ver cómo se le quedan sus críos en un sofá sin encontrar un puesto de trabajo. Simplemente para que ustedes se hagan una idea, en estos momentos el paro juvenil está rondando el 40%. ¿A ustedes les parece normal eso? Y hablan de escudo social. Ellos quieren quitarle el poder a la policía para desprotegernos a todos nosotros. Es así de básico. A la gente normal, a la gente que no es violenta, a la gente que es pacífica, a la gente que se hace una movilización, la hace respetando los derechos de todo el mundo. Y le quieren dar el control efectivamente a los que lanzan los cócteles Molotov y hacen arder los contenedores. Pues contra eso yo lo digo abiertamente. ¿Tanqueta? Por supuesto. ¿Una? No, las que hagan falta para mantener orden público. ¿Pelotas lanzadas por las UIP, por las unidades antidisturbios? Por supuesto. El problema es que en el 1 de octubre y en toda la seguidilla que hubo después de esa historia, no hubo ni tanquetas ni hubo esos lanzamientos de pelotas. ¿Por qué? Porque había que permitir a los queridos CDR, esa cale borroca tan simpática para ellos, que hicieran lo que les diese la gana. ¿Por qué? Porque utilizan a los violentos para controlar la calle. Esperemos, no tengo ninguna esperanza la verdad, pero esperemos que esto se le pueda dar la vuelta posteriormente. Porque repito, no tengo ninguna esperanza de que este gobierno socialista vaya a frenar esta reforma de la ley de seguridad ciudadana. La va a imponer porque la necesita para controlar las calles de cara a una fase electoral. Y llevamos tanto tiempo ya sin ver unas elecciones normales. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Empezamos.